Hola, soy Yaka Torres y esto es El Continental. Hola chicos y chicas, estáis preparados y preparadas para pasarlo de miedo. Mañana comienza Halloween en el canal de Aka Torres, así que suscribirse, es gratuito suscribirse. Rescataremos clásico, haremos críticas, opiniones, tendremos especiales y millones de sorpresas, así que no os lo perdáis, estad atentos, dadle a la campanita y estad en mi canal muy atentos porque lo pasaremos de miedo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!